Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Covalentes, en el que vamos a hablar de relación con la comida con Lidia Folgar. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero dar paso como siempre a mi compañero Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, está bien reflexionar sobre ello. Yo creo que todos vamos a aprender, así que yo tengo muchas ganas de este episodio. Y voy a presentar, como decía, la invitada de hoy, que es Lidia Folgar. Es graduada en Nutrición Humana y Dietética y tiene un máster en Nutrición Pediátrica. Es una apasionada de la nutrición, la cocina saludable y la divulgación. Actualmente se dedica a compartir su formación y experiencia sobre alimentación y salud en cursos, talleres, conferencias, libros, medios de comunicación y redes sociales. Labor que compagina con la dirección del Espacio de Nutrición y Autocuidado Lidia Folgar, especializado en nutrición pediátrica y psiconutrición en Pontevedra y también online. Bienvenida, Lidia. Gracias, Clara, por la presentación. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Hola, encantado. Estupendo. Muchísimas gracias. Y bueno, hemos comentado antes que has estudiado, en su día estudiaste un máster en Nutrición Pediátrica, así que yo quería empezar un poco por ahí, ¿no? Un poco por la infancia y con lo que aprendemos, ¿no? A comer, al final, desde la más tierna infancia, esa relación con la comida ya empieza por ahí. Y bueno, yo lo que recuerdo cuando éramos pequeños es que era bastante común empezar a dar de comer, o por lo menos es lo que yo he visto, ¿no? Con niños pequeños, más allá, ¿no? Cuando empiezan los niños a tomar algo más aparte de la leche, pues purés, papillas, potitos, que se daban con cuchara, eso es lo que yo había visto, pero últimamente he visto una corriente, entiendo que será más reciente, no lo sé, ya nos contarás, que propone algo diferente. Y te lo quería preguntar a ti, porque tienes un libro titulado Aprender a comer solo, en el que hablas de lo que se conoce como, y corrígeme luego si me equivoco, alimentación complementaria dirigida por el bebé, o en inglés, baby let winning, que ya yo por meter, en inglés, winning o to win, el verbo to win sería dejar de mamar o dejar de hacer algo, luego ya por la asociación. Entonces entiendo que es un periodo de transición, supongo, entre la lactancia y empezar a comer alimentos sólidos, pero que está guiado, ¿no? Es el let, baby let, por el bebé. Cuéntanos un poco cómo va esto, ¿qué consiste? Sí, claro. En realidad no es que sea un método de estete, porque aquellos bebés que reciben lactancia materna se sigue manteniendo, ¿no? Durante la etapa de baby let winning y después si quieren, quiero decir, no hay una fecha fin de lactancia materna. Digo, por si el nombre da a entender eso, que es una manera de estetar, no es una manera de estetar, ¿no? Entonces, es un método alternativo de introducción de alimentación complementaria a los métodos clásicos convencionales por un motivo básico. ¿Cuándo se creó esto del baby let winning? Al final viene siendo hacer lo que se hizo toda la vida antes de que existieran las batidoras, ¿no? O sea, no es un método nuevo, muy moderno. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, antes la recomendación de lactancia materna exclusiva era hasta los cuatro meses. Es decir, a los cuatro meses se introducía la alimentación complementaria. Esta recomendación cambió, creo recordar que fue en el 2001, que fue cuando se empezó a emitir la recomendación de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, ¿no? Entonces eso ya cambió la edad de incorporación de la alimentación complementaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La mayoría de los bebés, a los cuatro meses, no tienen un suficiente desarrollo para comer por sí mismos, ni para comer alimentos sólidos, ni a nivel digestivo, ni a nivel neuromotor. Entonces, cualquier bebé, casi cualquier bebé que inicie la alimentación complementaria con cuatro meses, sí o sí lo tiene que hacer en formato triturado, porque no hay otra manera. ¿Qué pasa? Que al cambiar la recomendación a los seis meses, el creo que es, no quiero mentir, pero sobre el 86% de los bebés a los seis meses cumplen las señales de desarrollo que indican que están preparados para ingerir diferentes texturas. Entonces, ahí se planteó la duda de, en realidad, ¿qué sentido tiene hacer una transición con purés cuando el 86% de los bebés, a los seis meses, cuando inician la alimentación complementaria, ya están preparados para ingerir diferentes texturas? ¿Tiene alguna ventaja hacerlo? Pues no tiene ninguna ventaja y puede tener muchas contraindicaciones, ¿no? Pues entre ellas que se dificulte mucho más luego la transición a sólidos, porque en algún momento hay que hacerla, ¿no? Es decir, en algún momento esa transición hay que hacerla, ¿no? Entonces, demorarla no solo no ayuda, sino que perjudica, ¿no? Un bebé que lleva seis meses, un año ingiriendo a la misma textura. Muchas veces cuando empiezan a ingerir texturas diferentes, para muchos bebés en muchas familias, puede ser problemático, ¿no? Y cuesta bastante, por no decir eso, que la autorregulación es muy diferente, no es lo mismo darle de comer a la boca que el bebé coma por sí mismo, ¿no? Autorregulando las cantidades que necesita, el ritmo, la velocidad a la hora de comer, ¿no? Bueno, no me meto en materia, si quieres comentamos después los beneficios o lo que sea, porque te puedo estar hablando. Da para mucho, claro. Es complejo, ¿no? Porque son muchas cosas, o sea, es que se empieza a dar ese alimento sólido un poquito más tarde de lo que se solía hacer antes, pero ya no es solo lo de que no haya que triturarlo, que es que además ellos mismos son los que congen esa comida, ¿no? Que se pone todo perdido, yo lo he visto, y es bastante curioso de ver, porque se pone en la cocina, pues eso, todo lleno de comida, pero la idea, entiendo, entonces es que ellos se acostumbren a ser ellos mismos los que cojan ese alimento, ¿eso qué beneficio tiene para el bebé? Claro, los dos pilares que diferencian el babylet winning de los métodos convencionales, uno es diferentes texturas desde el inicio, es decir, no ofrecer siempre una textura homogénea, sino ya empezar con diferentes texturas blandas, obviamente, ¿no? Cualquier textura vale, ahí obviamente no todo vale. Y la segunda es lo que acabas de decir, que coman por sí mismos en lugar de darle de comer a la boca. Hay varios beneficios. Bueno, uno es el babylet winning, se introducen diferentes alimentos ya desde el principio, o sea, un bebé de seis meses con babylet winning, pues está comiendo huevo, berenjena, aguacate o chupando un limón, ¿no? Con los calendarios... ¿En serio? ¿Chupando un limón? No, 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 eso es real. Es decir, claro, porque tú piensas que... A ver, son como un lienzo en blanco, ¿no? Un bebé es un lienzo en blanco, más o menos. Sí, sí. Entonces, la exposición va a determinar en gran medida las preferencias alimentarias, ¿no? Y sobre todo parece ser que las primeras semanas de introducción de la alimentación complementaria son importantes a nivel de aceptación de variedades de sabores. Entonces, con los calendarios tradicionales, al final los bebés están comiendo cuatro alimentos, pues tradicionalmente, por un ejemplo típico, puré de pollo con patata, judía verde y aceite de oliva. Y al día siguiente cambiamos el puré y en vez de pollo es ternera. Y están así tres meses. Ah, claro, es que yo eso no lo sabía. Claro, vale. Entonces, permite más variedad que les permite admitir mayor variedad de sabores, familiarizarse con el sabor real de los alimentos, porque tú piensas en un puré, hay varios sabores integrados. Lo que queremos es que el día de mañana coma judía, coma patata, coma, ¿no? El pollo, lo que sea que está en el puré. Pero si está todo mezclado, no identifica el sabor real de cada alimento. Y si no le gusta uno de los alimentos, ya no le gusta la papilla, ya no le gusta el puré. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le obligamos a comer una papilla que no le gusta o nos ponemos a preparar otra papilla? ¿Qué hacemos, no? Claro. También si lo separas es más fácil decir, vale, no te gusta el plátano. Bueno, pues te voy a dar lista a otra fruta. O no te gusta, o en este momento a lo mejor no necesito plátano, necesito más, no sé, necesito más proteína, necesito más hierro, necesito más almidón, ¿no? Entonces, al tener los alimentos por separado de diferentes grupos, se autorregulan, ¿no? Y comen más cantidad de una cosa o menos de otra, porque evidentemente no todos los bebés de la misma edad necesitan 20 gramos de pollo cada día, ni a la misma hora. O sea, que nuestro cuerpo es bastante sabio a la hora de tener ganas de comer algo que nos hace falta normalmente, ¿no? ¿Entiendes? Si estamos autorregulados y no hemos interferido en la autorregulación, normalmente sí. ¿Qué pasa? Que se interfiere en esta autorregulación ya desde edades muy tempranas. Pues, por ejemplo, si se mantiene la lactancia materna a demanda hasta la introducción de alimentación complementaria, esa autorregulación sigue innata, ¿no? Sigue intacta, perdón. No se ha interferido. Pero normalmente ya se empieza a interferir en esta autorregulación desde edades muy tempranas. Pues, por ejemplo, si ya empezamos con purés o con potitos, tú piensa que hay que darle de comer al bebé y después tiene que comer la familia en un contexto en el que vamos a mil y cuanto antes termine mejor, entonces se tiende a forzar la velocidad a la que comemos. Entonces, la sensación de saciedad tarda un tiempo en llegar. Ya viene de ahí, ¿eh? Por ejemplo. Que yo veo que la gente come muy rápido y yo siempre soy muy lento y me miran mal. O sea, pero a lo mejor es que desde pequeños ya no había pensado estar mejor desde bebés y es en plan, venga. Pero que es genial, comer lento es una virtud. O sea, ¿qué pasa? Que el estilo de vida hace que, venga, come rápido porque aún tengo que hacer esto y tal. Entonces, tú piensa que un bebé que hace babyler wedding come a la vez que el resto de la familia. No come primero. Entonces, los bebés comen por imitación. Entonces, el ver que sus adultos de referencia están comiendo la misma comida que está comiendo le genera seguridad y aprende por imitación. Y al comer a la vez no tenemos que forzar la velocidad a la que come porque ya estamos comiendo a la vez. Podemos estar haciendo las dos cosas de la misma manera. Entonces, ya empezamos a interferir en esa autorregulación desde edades muy tempranas, ¿no? Por eso que la idea del babylet wedding es conservarlo, preservar esa autorregulación intacta al máximo tiempo posible. Que seguramente es lo que tú decías, que es lo que se hacía antes, no hace tantísimos años, ¿no? Al final, pues, le das un poco al bebé de lo que estás comiendo siempre que sea algo blandito, ¿no? Y ya está, comemos todos juntos y no tienes que preocuparte de ¡Ay, que tengo que comprar este potito! Tengo que batir. Al final ahorras tiempo y dinero, lo entiendo, ¿no? Ahorras tiempo y dinero. Puedes perder tiempo limpiando, eso sí. Eso sí, claro. Es útil tener perro en estos casos. Pero bueno, solo al principio. Es útil tener un perro que coma las perros. ¡Qué limpio! Pero también es verdad que aprenden a gestionar la comida mucho antes. Un bebé que come purés en algún momento tiene que hacer ese cambio también y aprender a manejar un cubierto y todo esto que hiciese el proceso también lo tienen que hacer. Los bebés que hacen babylet wedding aprenden a manejar los cubiertos mucho antes que a quien se le va a comer a la boca y los manejan perfectamente. Sí, yo lo vi en mi familia también. Porque esto no es lo mismo que lo de comer en trocitos pequeños de ponerle al chaval, bueno, al niño, al bebé, a su disposición distintos trocitos de comida y él va ahí en plan, a ver qué es esto. Y lo va probando y todo eso. Y lo va... Esas son dos cosas distintas, ¿no? No, el babylet winning es dejar alimentos a su alcance, texturas que pueda gestionar. Es decir, son texturas al principio piensa que en los seis meses la mayoría no tienen dientes. Entonces tienen que ser texturas la misma que podamos aplastar con el dedo índice y pulgar. Es decir, la misma textura que podrían aplastar de la lengua. Contra el paladar, ¿no? Entonces tienen que ser texturas sólidas pero blandas, ¿no? En trozos grandes porque al final hasta los tres meses, perdón, hasta los nueve meses aproximadamente no saben hacer la pinza. Es decir, juntar el dedo índice y pulgar para coger trozos pequeñitos. Entonces lo que hacen es cierran toda la mano y comen lo que les sobresale de la mano. Por eso que tenemos que cortarlo de inicio en trozos muy grandes que puedan sobresalir de su mano porque es lo que van a comer. Y sí o sí lo tienen que deshacer antes de poder tragarlo. Es decir, yo para, si tengo un trozo muy grande de comida en la mano, para poder separar ese trozo cuando no tengo dientes, lo tengo que deshacer sí o sí. O sea, ¿qué cosas como aguacate, huevo, plátano, cosas así? Por ejemplo, las verduras, todas las que no sean crudas, cocinadas, generalmente valen todas. La patata, la pasta, el arroz, carne en formato inicialmente, carne que no sea fibrosa o en formato carne picada. Por ejemplo, hamburguesas caseras al inicio mientras no tienen dientes. Pero bueno, que después se da un muslito de pollo que es más jugoso. Pescado sin espinas no tiene problema. El huevo no tiene problema. Es decir, la mayoría. Hay excepciones por cuestiones de seguridad, pero que la mayoría de los alimentos se pueden ofrecer sin problema. Me surgió antes una subpregunta cuando decías, en plan, para que se acostumbren los niños luego a comer así un poco todos los sabores. Pero me suena mucho de escuchar historias de, ay, pues tú cuando eras pequeño te encantaba tal y ahora no hay manera. ¿Eso es porque hubo alguna deficiencia en algún momento o puede pasar espontáneamente? Hay muchas cosas. Mira, una cosa que es normal. A ver, ahí ves que ya son selectivos desde inicio, ¿no? Y hay características personales que ya son innatas, ¿no? Pero cuando se da el caso de que es un bebé que comía de todo y de repente hay un cambio, eso suele ser en la etapa de la alimentación selectiva, que es una etapa que normalmente sucede entre los 3 y los 6 años. Es una etapa que sucede aproximadamente en el 50% de los niños y niñas, más o menos coincide con la etapa preescolar. Y de repente empiezan a desarrollar comportamientos selectivos con la comida y empiezan a rechazar. Normalmente se empieza a rechazar verduras, pescado, es lo más común, y en algunos casos frutas también. Entonces, ¿qué pasa? Que a las familias les suele pillar por sorpresa. Hay poco conocimiento a nivel general de que exista esta etapa. Entonces, a la mayoría de las familias les coge por sorpresa. Y es cuando se empiezan a tomar medidas para gestionar esta situación que acaban produciendo un problema donde no lo había y había una etapa simplemente evolutiva. Es cuando empezamos a obligar a comer, ¿no? ¿Sabes? Pero esto tienes que comer lo que esto antes te gustaba. Empezamos a forzar, podemos generar aversiones alimentarias, podemos generar ya una asociación negativa ya con el momento de comer, ya el momento de comer extenso porque mi familia se enfada. Podemos empezar a ofrecer otro tipo de alimentos de peor perfil nutricional con tal de que coman algo, ¿no? Pues como veo que no come o no come lo que yo preparo, pues le preparo otra cosa que a lo mejor tiene un valor nutricional, ¿no? Peor con tal de que coma algo, ¿no? Por ponernos algunos. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Claro, hay que ver el caso individual. Lo primero, entender que hay una parte de la alimentación que no vamos a poder gestionar. No podemos conseguir que coman exactamente como nos gustaría que comiesen porque son personas individuales, autónomas, que tienen su propio contacto con su entorno que cada vez será diferente, su propia genética, sus propias condiciones. No soy adentrada a soltar esas expectativas de control que muchas veces traen las familias. Eso ya sería lo primero. Lo segundo, tener claro cuáles son las prioridades en esta etapa. En esta etapa la prioridad no es que coman todos los nutrientes que comían cuando tenían nueve meses porque también las necesidades nutricionales son mucho más bajitas. Es decir, pensad que en la etapa de alimentación complementaria de los seis a los doce meses las necesidades nutricionales son elevadísimas en comparación con otras etapas de la vida porque pensad que ¿en qué otra etapa de la vida creces 20 centímetros en un año? ¿En qué otra etapa de la vida triplicas tu peso en un año? Claro, es que esto es lo que pasa en el primer año de vida. Entonces, las necesidades son muy elevadas. ¿Qué pasa? Que ya a partir del año ya empieza una etapa de crecimiento más lenta, las necesidades nutricionales son más fáciles de cubrir y más bajitas. Ya entramos en una etapa de crecimiento lenta, donde a lo mejor ya crecemos dos centímetros en un año, tres. Entonces, las necesidades son proporcionales. Entonces, no nos tiene que preocupar tanto eso, el cubrir todos los nutrientes que coman exactamente la misma variedad que antes, sino que sigan teniendo una buena relación con la comida, que no se generen aversiones alimentarias, no empezar a introducir alimentos de peor perfil nutricional con tal de que coman, ¿no? Entendiendo que habrá días, que habrá cosas del plato que no quieran comer, ¿no? Entonces, yo siempre, mira, esto lo comparo para que se entienda mejor, porque desde la visión adulta es difícil de entender, no desde la perspectiva adulta, ¿no? Y la mayoría se frustran diciendo, pero si esto lo quería, porque ahora de repente no lo quiere. Es como si de repente... Es que, ¿qué le pasa a este niño? Claro, es como si se volvieran quisquillosos y desconfiados con la comida, mirando a ver qué color es esto que tiene, color rojo, qué es. Sí, es verdad. Qué desgraciados, porque... Claro, apartando, ¿no? Y de hecho, toleran peor justamente elaboraciones que tienen diferentes colores mezclados. Pues voy a poner un ejemplo típico, las lentejas. Si las lentejas llevan trocitos de mil cosas, de mil verduritas, y está todo mezclado y no lo puedo separar, ya no quiero las lentejas. Por eso que en esta etapa funciona muy bien servir los alimentos por separado o elaboraciones que se puedan separar. Por ejemplo, las lentejas, pues meter la zanahoria en trozos grandes, ¿no? El calacín en trozos grandes que no me genera la inseguridad. Oye, mira, más fácil. Asumiendo que a lo mejor hay días que no las quieren comer, ¿no? Porque esto de camuflar, ¿no? Pues lo pico pequeñito, a veces... Qué desagradecidos. Me sacrifico por ellos, tal, y luego no me quieren comer la comida. Es que queremos que sepan lo que están comiendo, porque el día de mañana queremos que lo sigan comiendo. La mayor parte de su alimentación va a ser en la vida adulta y queremos que sepan lo que están comiendo. Asumiendo que puede haber días que no quieren probar la zanahoria, por lo que sea, ¿no? Otra cosa, no dejamos de ofrecer alimentos que un día rechazan. Esto es importante que se hace mucho en esta etapa, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Imaginemos un ejemplo exagerado que una niña que solo come cinco platos de comida y solo le hacemos esos cinco platos de comida que pensamos que va a comer. Bueno, pues en esta etapa, de repente, un día, no quieren uno de esos cinco, por lo que sea, aunque no lo podamos entender. Pues que ya nos quedan cuatro opciones, ¿no? Y esto pasa muchísimo en esta etapa y vemos, pues, niños con ocho años que te comen tres cosas, ¿no? Por dejar de ofrecer alimentos que pensamos que no van a comer. Pues en esta etapa es muy errático. A lo mejor un día dicen, pues, no me gusta el tomate, pero lo sigues ofreciendo sin obligar a comerlo. Y las personas adultas que coman con el niño o con la niña tienen que comer lo mismo también. Pues llega el día que, de repente, un día prueban el tomate. Entonces, si lo dejamos de ofrecer porque pensamos que no lo van a comer, al reducir la exposición se reduce el consumo y no se vuelve a consumir. Entonces, este es un error típico de esta etapa que cocinamos solo lo que pensamos, lo que asumimos que van a comer, que no es así porque nunca sabemos cómo van a reaccionar y entonces dejan de comerlo. Os decía al principio que me fui ahora por las ramas, que yo siempre comparo esto para que se pueda entender con una persona adulta que pueda tener miedo a las alturas, ¿no? Entonces, una persona que tiene miedo a las alturas y está subida a una altura de un metro, nosotros podemos verlo y decir, oh, pues salta, que es un metro, que no pasa nada, salta, ¿no? Una persona que tiene miedo, ¿cómo creéis que va a reaccionar si la empujamos, no? Uf, mal. Pero venga, salta. Si presionamos, salta ya, que no es nada, que es un metro, va a reaccionar justamente al revés. Pues con los niños en esta etapa sucede igual. O sea, cualquier presión nos va a producir efecto contrario. Entonces, queremos justamente lo contrario, que se sientan tranquilos de, pues mira, no pasa nada, entiendo que en este momento no te apetezca, pues fíjate que a mí cuando era pequeño tampoco me gustaba esto y ahora me encanta, ¿no? Quitando importancia para que cuando se sientan preparados o preparadas, pues lo hagan, ¿no? Pero normalmente tendemos a reaccionar al revés, metiendo presión, que lo que hace es justo el efecto contrario. Qué curioso. Vale, y eso es la calidad. Y luego la cantidad que nosotros, nuestra generación más o menos, en plan, acábate lo que hay en el plato, si no, no sales de aquí. Eso, ¿cómo se recomienda gestionarlo? Claro, esto es justamente una de las cosas que alteran nuestra autorregulación. Fíjate que yo que trabajo con personas adultas que tienen mala relación con la comida, la mayoría no saben identificar cuándo tienen que comer y cuándo tienen que parar de comer. Porque desde la primera infancia han aprendido que hay normas para comer. Me explico. Cuando un bebé toma, por ejemplo, pecho, digo, pongo el ejemplo de pecho porque no vemos los mililitros de leche que está ingiriendo el bebé, ¿no? Un bebé que toma pecho a demanda, sabe perfectamente desde recién parido, que no sabe ni hablar, ni sabe nada. Sabe perfectamente reptar hasta el pecho de la madre y sabe cuándo tiene que comer, cuánto tiene que durar la toma y cuántas tomas tiene que hacer al día, cada día que es diferente. En base a sus necesidades erráticas de crecimiento. ¡Guau! ¿Sabes qué maquinaria perfecta para que funcione ya desde el nacimiento? Qué poco respetamos a los niños a veces, ¿eh? Es que esa maquinaria sigue funcionando perfectamente, funcionando perfectamente, cuando hay alimentos sólidos en un plato. Pero, como ya los vemos, ya puede ser que la cantidad ingerida no corresponda a las expectativas de la familia. Entonces, que pueden ser diferentes en cada familia, suelen ser. Entonces, o cada persona de la familia, también puede ser que recibamos mensajes contradictorios. Entonces, ahí es cuando la familia suele generar inseguridad y nos suelen decir cuánto tenemos que comer, ¿no? Pues tienes que terminar el plato, pues no has comido nada, come un poquito más. Pues es que ahora no puedes comer, porque la hora de comer es dentro de media hora, ahora te esperas, o no puedes tener hambre si hace una hora que has comido, o no puedes ir de casa sin desayunar, como puede ser, o no te puedes acostar sin haber cenado, ¿cómo va a ser? Pero déjeme vivir, padre. Ejemplos típicos, ¿no? ¿Qué hacen? Nos enseñan que lo adecuado no es escuchar nuestras señales fisiológicas y hacerles caso. Lo adecuado es seguir las normas que me indica una persona adulta que está a mi cargo. Entonces, ahí ya empezamos a desconectarnos de esas señales. Ya ni te cuento, si luego empezamos con dietas, ya nos desconectamos completamente, porque ya vamos añadiendo más normas para comer, horarios, cantidades que te establece una tercera persona, y llega un punto que la mayoría de las personas, a más problemas de autorregulación en la infancia y más dietas, es que no saben ya identificar ni cuando tienen hambre ni cuando tienen que parar de comer. Jesús. Vale, o sea, hagámosle un poco de caso al cuerpo, intentemos que se coordine con los horarios de la casa. La pregunta, esto, claro, yo no lo sé porque no tengo hijos, pero cuando los padres y madres tienen una idea de cuánto tienen que comer los niños, ¿es porque hay recomendaciones o los pediatras o algo les dicen más o menos, entonces se preocupan si no es igual o cómo va? Claro, esto depende, esto varía mucho, depende de qué consulta de pediatría te toque, ¿no? De hecho, si nos volvemos a la etapa 6-12 meses, la de la alimentación complementaria, se hizo un estudio en 18 ciudades europeas y se evaluó cómo eran las pautas que se daban de introducción de la alimentación complementaria y no coincidían en ninguna de ellas. El orden, el calendario que daban, ¿por qué? Porque eran completamente aleatorias, no estaban basadas en ninguna evidencia científica, no hay ciencia que nos diga, hay que empezar por el pollo, por las judías verdes, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál era la pregunta? Ahora me acabo de despistar. Si realmente los pediatras les dicen a los padres y a las madres, tienen que comer tanto, entonces se preocupan o en qué se basan, ¿no? Para decir, come más. Pues ya te digo, es aleatorio, entonces depende de la consulta. De hecho, lo vemos incluso en la misma ciudad, con diferentes consultas de pediatría, las recomendaciones son diferentes. Normalmente en cada centro de salud tienen las mismas recomendaciones que se sacan del ordenador y son las mismas para todo el mundo y en muchos casos son de hace 20 años las mismas o de 30, ¿no? Y que quedan ahí. Entonces, a veces es eso, ¿no? Pero muchas otras veces es la inseguridad de las familias sin indicar ningún tipo de cantidad, ¿no? Porque hay pediatras más actualizados, ¿no? Todos son así old school, ¿no? Hay ahora ya, pues cada vez más veces se dan recomendaciones del qué comer más que el cuánto, ¿no? Pero suele tener más que ver con que reproducimos los mismos patrones en los que hemos sido criados, ¿no? Si hemos sido criados en el tienes que acabarte el plato, es que no estás comiendo suficiente, es que o asociar delgadez a no nos está alimentando bien o este tipo de cosas, generalmente tendremos a reproducirlos en automático con nuestros hijos sin darnos cuenta. Vale. Somos demasiado, por lo que veo, somos demasiado exigentes, no. Eso, que no confiamos en los hijos y... La naturaleza. Y ya no solo los hijos, sino nosotros como padres o como madres. Es decir, muchas veces la duda y la inseguridad es propia de decir, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Sabes? La inseguridad de decir, ¿será que no lo estoy alimentando bien? Entonces ya no solo desconfiar de los hijos, ¿eh? Creo que eso es muy de la época también. Yo creo que antes la gente... O sea, me da la impresión de que los padres a lo mejor no se planteaban tanto, ay, Dios, ¿lo estará haciendo bien? Ahora parece que estamos... Es que ¿sabes qué pasa? Ahora yo lo que veo es que hay mucha más información. El perfil de familias que vienen es familias mucho más informadas, que se le dieron 50.000 y los que se hicieron 1.000 cursos. Y cada vez desconfían más de lo que hacen y lo que tienen que hacer. Si lo he hecho bien, si no, se cuestionan todo porque saben más. Entonces, cuanto más sabes, más eres consciente de cuánto ignoras y al final, pues, dudan más. Totalmente. Vale. Y eso, ahora hablamos de la obligación de comer. Y ahora quería preguntarte por lo contrario, la prohibición de comer. Porque claro, los 90 eran plan, ¡Ay, mira qué bueno esto! El bizcocho, no sé qué, galletas por todos los lados. Pero ahora estamos en la corriente contraria, que es en plan, eso es veneno, no lo toques. Entonces, hay padres y madres preocupadas por lo que comen sus hijos, que coman sano, y entonces se plantean prohibirles alimentos. Así que eso a lo mejor es contraproducente, ¿no? ¿Cómo recomiendas que se debería gestionar esto? Este es un tema muy peliagudo y que suele levantar muchas ampollas y susceptibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, familias que no se preocupan por la alimentación, dicen, pues, da igual lo que coman, ¿no? Pues, un poco más en la línea con los 90, ¿no? Sí, total. Para que coman cualquier cosa. Luego tenemos las familias que sí se preocupan, pero, claro, el entorno alimentario no es el ideal. De hecho, el entorno alimentario no tiene nada que ver con el que había hace 30 años. Es infinitamente peor el tipo de alimentos que tenemos accesibles y disponibles en nuestro entorno. no tiene nada que ver con el entorno que había hace 30 años. Es mucho peor. Entonces, en ese entorno no esencialmente mucho peor. Con familias mucho más formadas, ¿no? Y mucho más conscientes, ¿no? De cómo debe ser esa alimentación ideal. Pasa que luego se dan cuenta en la práctica que cuando los niños son muy pequeños, o sea, menores de 4 años, menores de 3 años, bueno, pues, al final la alimentación depende de lo que coma la familia. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a salir al mundo? ¿Qué pasa cuando empiezan a socializar? Ver que otras familias le mandan al cole a otros compis, otras cosas diferentes de comer y se les antojan. Que la gente, otras personas adultas, le empiezan a ofrecer cosas. Pasan por la calle y ven reclamos publicitarios por todos lados, del cartel de los helados, de no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Muchas familias entran en un conflicto enorme de es que le estoy haciendo algo mal a mi hijo, estoy siendo mala madre o mal padre porque coma dulce, porque he leído mucho, que si el azúcar, que si no sé qué. Entonces, claro, pretender una alimentación ideal en un entorno que no es ideal, nutricionalmente hablando, es un caldo de cultivo para los trastornos de la conducta alimentaria. Probablemente no en la edad, no en esa primera infancia, pero años después, ¿no? Entonces, desgraciadamente, lo ideal sería tomar medidas desde más arriba y es lo que sabemos que podría impactar en las elecciones alimentarias de la población, ¿no? No delegar todo en la responsabilidad individual de las familias, ¿no? Es decir, no, es culpa tuya porque eres tú quien le compra esto o no le compra el cultivo. Es que no es tan sencillo. Y en todos lados la gente ofreciéndote ahí porquería, claro, en las máquinas, en todo, no hay manera de escapar. Que no es así, si yo cada vez que voy a un parque infantil, al lado hay una tienda de chuches y esto lo podéis comprobar. A lo mejor no os fijáis porque si no tenéis hijos, pero fijaos a partir de ahora, cualquier parque infantil que vais y decidme si no hay una tienda de chuches al lado, por ejemplo. O al lado de un colegio, ¿no? Entonces, claro, en ese entorno que no está regulado, decirle no, no puedes comer, sobre todo a según qué edades, lo que interpretan es esto es algo que mi familia no quiere que coma, pero que yo veo que otros niños y niñas comen. Entonces, esos alimentos automáticamente pasan a tener un valor especial para mí porque es algo que no se me permite comer. Entonces, cuando tengo oportunidad de comerlo, veas en un cumpleaños infantil, que suele ser una situación habitual, son niños que devoran. Estos a los que se dicen que no, son los que en un cumple, en lugar de estar pendientes de jugar, están pegados a la mesa comiendo y mirando de reojo a su familia como, a ver si no me dicen nada. Esto está pasando. Y esto, yo no estoy... Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Yo no los estoy viendo mucho en los últimos años y me está generando muchísima preocupación porque estamos hablando de familias muy formadas e informadas en nutrición. No son familias que pasen de todo. No es el perfil de familia que dice, me da todo igual. No, 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 todo lo contrario. Y acaban generando una relación disfuncional con la comida que hace justamente que el consumo de esos alimentos que queremos evitar sea más frecuente. A lo mejor no es la primera infancia que no tienen dinero, a lo mejor acceso, ¿no? A esas edades es cuando tienen acceso. Pero ya cuando tienen sus eurillos en el bolsillo, son los que compran en el súper y comen a escondidas. Familias que encuentran envoltorios escondidos. Eso ya sería una red flag. Dios, esto suena como la droga, ¿eh? Es que eso ya es una red flag. Algo prohibido, pero que está ahí, ¿sabes? El ambiente que a lo mejor los chavales que empiezan a fumar o algo así... Normalmente en el que se esconden ya, sí, suena complicado. Pero es un tema complicado porque, claro, para muchas familias el permitir que sus hijos o sus hijas coman algún dulce les genera el conflicto de que es que estoy siendo un mal padre, estoy siendo una mala madre porque no le estoy poniendo límites. Pero claro, es un entorno que no tiene nada que ver, ni siquiera con las drogas. Nosotros no tenemos drogas tan accesibles como comida. Tú no sales del colegio y te están vendiendo drogas en la puerta. Lo digo porque a veces... Bueno, antes vendían caramelos con droga a las de los colegios. O no vas a comparar... A ver, no estoy comparando la comida con la droga, pero para que entendáis que no es el mismo contexto. Sí, sí. Ni tampoco es la misma repercusión, obviamente, que comer un dulce no es lo mismo que drogarse. Pero muchas familias que leen mucho sobre el tema del azúcar sí que lo llegan a interpretar como es un veneno y estoy envenenando a mi hijo y le va a pasar algo grave, ¿no? Cuando el problema que tenemos es el sobreconsumo que tenemos actualmente. Y justamente aquellos niños que son sometidos a prohibiciones son los que acaban sobreconsumiendo más, ¿no? Por ese miedo a que no coman dulces, los acaban comiendo en mayor cantidad, con mayor ansiedad y, ya digo, con riesgo de un TCA, trastorno de la conducta alimentaria, en edades posteriores. Es un tema complicado, ¿eh? Pero entonces, ¿qué hacemos? Claro, habría que valorar cada circunstancia individual de forma individual. Pero a grandes rasgos hay una parte que está bajo nuestro control y otra parte que no. Hay que soltar la que no. Esto ya entra. Es decir, soltar la expectativa de que mis hijos van a comer como yo quiero que coman. Eso no está en mi mano porque tienen más interacciones que la mía, ¿no? Pero entre lo que sí podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos, imaginemos que comen en el comedor escolar y el menú del comedor escolar, pues, nutricionalmente, no es el más adecuado. Margen de maniobra, pues, a lo mejor podemos meternos en el AMPA y intentar, pues, que lo supervise un nutricionista o intentar que se cambie o lo que sea. Que por lo que sea no se puede. No es funcional que mi hijo coma una cosa diferente que los demás. Lo mismo con los calendarios de media mañana. Muchos coles, muchos centros educativos, te dicen lo que tienes que llevar de comer a media mañana y presumen de calendarios variados, del estilo de lunes, día de las galletas, martes, lácteo, miércoles, bocadillo, jueves, bizcoche y viernes libre. Uf, pensad... ¿Pero cómo? ¿Presumen de eso? ¿Y eso en coles públicos a lo mejor también o qué? A ver, no lo hacen con intención, pero para ellos eso es un calendario variado, ¿no? Esa es su interpretación de alimentación variada. Qué ignorancia por parte del cole. Muchísimo, ¿eh? Uf, no te imaginas. Muchísimo. Pero, joder, ¿en el año que estamos? ¿2013? Te diría que es lo más habitual. Creía que estaba mejor. Te diría que es el... Pero no a propósito. No, no, no. O sea, me refiero, no como hay una empresa que... No, no, no. Eso lo he visto en residencias de ancianos también. Un... También. Es que eso... Un menú que dices, bueno, no sé, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor es diferente la repercusión que pueda tener eso, ¿no? Con los niños. Entonces decías que, o sea, podemos intentar, o las personas que tengan hijos, si pueden, ¿no? Influir un poco en ese menú. Y si no... Claro, te ponía ejemplos puntuales para ver cómo gestionar esto, hasta qué punto podemos gestionar y qué no. Imaginemos que nos toca un cole donde el calendario es ese, que probablemente es, pues, por desconocimiento de quien lo hace, que probablemente, pues, es un personal docente, ¿no? Un personal sanitario quien hace eso, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, desde Dampa podemos intentar que eso, pues, lo supervise, pues, un nutricionista. Pero si por lo que sea no conseguimos cambiarlo, lo que quiero decir que no es funcional es que si nos establecen un día de las galletas, va a ser peor el impacto de que, pues, nuestro peque lleve fruta mientras los demás lleven galletas, que que coma ese día galletas. ¿Me explico? Vale, sí, que no pasa nada por un día puntual. Sería mejor que se hiciera de otra manera, pero si no podemos conseguir cambiarlo desde arriba de otra manera para que sea para todos igual, establecer una diferencia con un niño, con los demás, nos va a generar, a lo mejor en este corto plazo nos da la sensación de control de, mira, está comiendo la fruta, pero es que muy probablemente vamos a tener problemas a medio largo plazo. Estigma. De que va a querer, son de los que le roban la merienda a los compañeros. Esto pasa. Esto pasa, esto. Joder. Madre mía. Y luego acaban teniendo un valor especial con las galletas que a lo mejor los otros ni dan importancia, ¿no? Pero, o por poner otro ejemplo, nosotros podemos elegir a qué parque infantil, vamos a decir, intentar buscar un parque que no tenga la tienda de chuches cerca, intentar buscar un parque, si se puede, ¿no? Siempre se puede, obviamente. que mirar qué ruta elegimos para ir, ¿no? Si vamos por una ruta donde tiene tiendas de chuches o tiene escaparates que sabemos que pueden ser conflictivos, esto es un margen de maniobra. Ahora bien, que llegamos al parque y que hay un compi que le ofrece algo y lo quiere probar, no le podemos decir que no. Si le decimos que no... Driblas al niño mientras se lo ofrece. Claro. Podemos prevenir situaciones, prevenir disponibilidad y accesibilidad, en ciertos casos sí, pero habrá ciertos casos que no, pues, por ejemplo, si vamos a casa de un familiar, ¿no? Y tenemos confianza, a lo mejor antes de irle podemos decir, oye, pues, mira, agradecería que no ofrecieras tal cosa, ¿no? Pues, antes. Ahora, si se da esa circunstancia, no lo hemos podido prevenir y le ofrecen algo, es mejor no decir, no, tú esto no puedes, ¿no? Se trata de... O sea, mejor no prohibir. Ni ofrecer, ni prohibir. Ni prohibir. Ni ofrecer, ni prohibir. Vale. Bueno, pues, muy buenos consejos para las personas que tengan hijos. Es muy difícil porque el entorno no lo pone nada fácil. Dios lo digo, el entorno no lo pone nada fácil. Pero me encanta lo de evitar conflictos. Yo, con mi sobrino, también intento siempre, sin que se dé cuenta, evitar todos los conflictos. En plan, que no haya... Claro. Eso, no pasas por dentro de las chucherías. Así te evitas luego... O, por ejemplo, al supermercado, pues, intentar ir sin ellos al supermercado. O si vamos con ellos a hacer la compra, ir al mercado, ¿no? Pues, llevarles a la pescadería o la frutería. ¿Por qué? Porque el supermercado va a ser un lugar de conflicto. O hacer la compra online, incluso, si no podemos evitarlo por conciliación y decir, pues, mira, no puedo evitar ir con mi hijo al súper porque no puedo. Bueno, pues, comprar online. Pero, desde ahí, desde la prevención del acceso a disponibilidad de estos alimentos, desde la prohibición, si se da la circunstancia de que ya los tienen accesibles y los quieren probar. Vale. Recuerdo ver en una serie que le decían las hijas al padre, papá, siempre compras esas galletas y no nos gustan nada. Y por eso las compro. No sé hasta qué punto. Lidia, ahora pasando a la edad adulta y siguiendo con el tema este de los alimentos prohibidos. Claro, esto también puede ser un gran tema, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues, se sigue en dieta normalmente con la intención de adelgazar que te dicen lo que tienes que comer y también lo que no puedes comer. Claro, ¿esto cómo afecta ya cuando somos adultos a nuestra manera de relacionarlos con la comida desde un punto de vista de la salud mental y física también, ¿no? Esa restricción. ¿Nos pasa como a los niños que cuanto más prohibimos algo a nosotros mismos más lo queremos? Nos pasa exactamente igual que a los niños, pero especialmente cuanto a edades más tempranas hayamos empezado con dietas. O sea, se ve mucho la diferencia de quienes empezaron con dietas con 12, 13 años, 14, 15, con 9. Hay gente que le pusieron a dieta para hacer la primera comunión para entrar en el vestido. Madre mía. Hoy mismo me contaron hace una hora en una consulta que con 13 años le hacían dieta de batidos y se iba al cole la pobre mujer, bueno, niña en aquel momento de 13 años con un batido en lugar de comer plato de comida como comían el resto de las personas. Entonces, cuando más temprana sea la edad de inicio de las dietas se ve que esto es mucho peor, la relación con la comida es infinitamente peor, más a una edad en la que ni siquiera tú has decidido quiero hacer esta restricción, sino que es impuesta ya sea por la familia, ya sea por personal sanitario, que a veces también puede ser por ahí. Entonces, funciona exactamente igual. Sí que es verdad que los trastornos de la conducta alimentaria las dietas pueden ser un factor precipitante, pero no es el único factor. Puede ser un factor que acabe precipitando un trastorno en personas que tienen ya factores predisponentes, que predisponen a muchas más cosas, hay muchas más cosas detrás. Pero en general sin llegar a un trastorno de la conducta alimentaria ya la relación con la comida se ve muy alterada y vemos mucha diferencia cuando alguien viene a consulta e hizo dietas de alguien que no ha hecho nunca dietas y no tiene nada de contacto con este mundo. Es facilísima la educación alimentaria como alguien que nunca ha hecho dietas. Pero como alguien que viene de mil dietas dudan de cualquier decisión alimentaria. Y a más dietas peor, porque con cada dieta habrán tenido unas pautas diferentes y unas recomendaciones diferentes y luego llega el punto de que sí, todo el mundo te dice yo la teoría ya me la sé. Lo que me cuesta es la práctica. Pero no, es que la teoría no se va a hablar. La teoría es tengo que prohibirme todo y tengo que comer pechuga con lechuga y esto es malo, esto es malo, esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces, claro, eso es inviable, es insostenible a largo plazo. La adherencia es imposible en ese contexto de restricción y entonces cuando se pasa al otro extremo, a la autoindulgencia, el medato igual, esto es insostenible, entonces paso de todo. Esto es lo más habitual. Es un equilibrio complicado al que llegar, supongo decir qué alimentos, bueno, no para todo el mundo, pero qué alimentos que me vienen bien a mí puedo consumir sin restringirme, no sé, de vez en cuando cosas que sé que no son súper sanas pero que me gustan y me puedo dar ese placer, ¿no? O sea, cómo llegar a ese equilibrio. Claro, lo fundamental es cualquier pauta alimentaria siempre tiene que ser flexible. Nunca, nunca puede ser algo rígido, ¿no? No puede ser que yo tenga predeterminada ya la cantidad que tengo que comer mañana a las 7 de la tarde cuando yo no tengo ni idea de qué necesidades nutricionales tengo mañana a las 7 de la tarde. Claro. Mira, yo esto siempre lo comparo con otra necesidad fisiológica como puede ser beber, como puede ser hacer pis, ¿no? Claro. Entonces tenemos que estar pensando a qué hora tenemos que hacer pis cuántas veces al día y cuántos mililitros. O sea, tenemos que estar pensando ah, no, tengo ganas de hacer pis pero me aguanto porque no es la hora de hacer pis. Me dijeron que tiene que ser a las 2 y tiene que ser 200 mililitros. Sí, no es una buena comparación. O tengo sed pero no puedo beber porque me dijeron que tengo que beber una cantidad determinada, ¿no? Entonces, pues con la comida sucede exactamente igual. Entonces, con las dietas pasa eso que son normas rígidas donde la gente interpreta que si se sale de esas normas que le establece una tercera persona que no tiene ni idea de las necesidades nutricionales de uno mismo en cada momento porque yo como nutricionista yo no puedo saber qué cantidad necesitáis vosotros ahora mismo. Es inviable. Yo te puedo enseñar a identificarla. Así a ojo. A que cuando tengas hambre qué mejores decisiones puedes tomar, qué puedes elegir para tener más saciedad, para estar mejor nutricionalmente pero yo no puedo establecerte, prefijarte lo que vas a necesitar cada día porque eso depende de muchísimos factores y no todos los días son iguales, ¿no? Entonces lo primero para una dieta es que nunca puede ser una pauta rígida. No puede tener un listado de cosas que puedo y no puedo comer. ¿Cómo que cosas que no puedo comer? Hombre, salvo que tenga una alergia alimentaria o alguna cosa así que tal, yo puedo comer lo que quiera. Otra cosa es ¿a qué le voy a dar más prioridad y en qué voy a poner más el foco de atención de hacer elecciones conscientes, no clasificar los alimentos no hablar en términos todo o nada, comer bien, comer mal, permitido, prohibido, saludable, no saludable, sino hay alimentos de mejor perfil nutricional y alimentos de un bajo perfil nutricional. Hay alimentos más interesantes nutricionalmente que otros. Eso no quiere decir que los que no son interesantes nutricionalmente sean malos per se. Es decir, y te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo típico. Imaginemos que hay una persona con trastorno por atracón que es súper común, es el trastorno alimentario más habitual, el trastorno por atracón. Imaginemos que esta persona en un atracón se podía ingerir dos tabletas de chocolate. Empieza tratamiento, empieza terapia, terapia psicológica, terapia nutricional y de repente vemos que esa persona ya es capaz de gestionar estas situaciones de otra manera y a lo mejor no necesita dos tabletas, a lo mejor es capaz de permitirse disfrutar del chocolate varias veces al día en pequeñas cantidades, pero si tú lo ves desde fuera y dices, ostras, una persona come chocolate varias veces al día, la mentalidad dieta te diría mal, lo está haciendo mal, cuando hay una mejoría. Hay una mejoría pero súper evidente. Por eso que hablar en términos absolutos en la alimentación es un completo error porque hay que valorar siempre, siempre el contexto, las circunstancias y el punto de partida. Y la mentalidad dieta es de repente voy a un sitio o no y de hoy para mañana mi alimentación cambia al 100% y sigo unas normas rígidas. Es decir, de repente, hoy voy a nutricionista por primera vez o a donde sea, a nutricionista en el mejor de los casos también te lo digo. Ya, ya. Cuando no me lo da el compañero del gimnasio, ¿no? Pero, y de repente hoy para mañana sigo unas normas de que mi alimentación cambia al 100%. Pues no, pues esto seguramente no va a ser sostenible. Si mi alimentación de hoy para mañana tiene que ser una pauta rígida, esto puede funcionar mientras tengo un grado de motivación alto por un objetivo, pero es que no va a funcionar a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en que siempre cualquier pauta tiene que ser flexible, siempre. Vale. Vale. Bueno, moviéndonos de tema que se nos va acabando el tiempo, antes parece, bueno, incluso ahora, parece que relacionamos el adelgazar con bien y el engordar con mal, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser así. Es por lo que si estamos uniformados no utilizas báscula en tu consulta. Mira, el no utilizar báscula en la consulta es por diferentes motivos. Uno de ellos es ese justamente. la gente pues acababa valorando su evolución en función del peso. Es decir, sentía que, bueno, si peso menos es que lo estoy haciendo bien, volvemos a los términos absolutos bien mal, si peso igual o peso mal, más quiere decir que lo estoy haciendo mal, ¿no? y socialmente además esta idea se refuerza, ¿no? Cuando vemos que alguien engorda decimos, uy, cómo se ha abandonado, mira a fulanito qué pena, ¿no? Cómo se ha abandonado. Y al revés, si alguien adelgaza, qué guapa te veo. Qué bien estás, mira, esto, ¿sabéis qué daño hacen estos comentarios? No os imagináis, por ejemplo, cuando alguien adelgaza, imaginemos, un ejemplo típico, alguien está pasando una depresión, ansiedad, un estrés laboral súper importante, una gastroenteritis y te ven y te dicen, ay, qué bien estás, pero si no he estado peor en mi vida, ¿qué me estás contando? Ya ves la cocaína, es lo que tienes. Claro, pero es que socialmente se valora más la estética que la salud, pero lo decimos supuestamente en nombre de la salud, ojo, cuando le decimos a una persona, es que estás engordando, te lo digo por tu salud, ¿qué sabes tú de mi salud? Que es que a lo mejor estoy engordando, claro, es que a lo mejor estoy engordando justamente porque vengo de pasar un periodo de ansiedad que se ha normalizado y ahora estoy mejor, empiezo a poder comer, que antes tenía un nudo y no era capaz de comer, por ejemplo, o he dejado de fumar y me he cogido 6-7 kilos, es decir, me estás diciendo que estoy peor de salud porque he dejado de fumar, o estoy con amenopausia, o estoy, o no sé, tengo esteñimiento, llevo tres días sin ir al baño y tengo barriga, no pasa nada, da igual, quiero decir, me estoy poniendo, o me estoy recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria, esto pasa muchísimo y de hecho es un factor de recaída este tipo de comentarios, nosotros no sabemos lo que está pasando de esa persona detrás, ¿no? Entonces, en trastornos de la conducta alimentaria, claro, si de repente nos estamos recuperando y vamos mucho mejor y recibimos este tipo de comentario de tanto por profesionales de salud como a nivel social general de cómo te estás poniendo, es que estás engordando, es que mira, deberías adelgazar, es que volvemos al punto de partida, o sea, entonces, dejé de utilizar báscula porque la gente se centraba en el peso y no en los hábitos, ni en la relación con la comida, entonces voy a poner un ejemplo típico, imaginemos, una persona puede haber adelgazado porque se está restringiendo, porque se está evitando hacer comidas sociales, porque se están saltando comidas, por ejemplo, le vamos a premiar eso, diciendo, ah, qué bien, estás perdiendo, o a lo mejor una persona pesa igual o pesa más, pues ¿por qué? Pues una mujer, porque le va a venir la regla en dos días y pesa un kilo más, a lo mejor está comiendo mejor esa semana. ¿Se puede ganar un kilo así? No, no se gana, es líquido, no es grasa, pero lo más normal, la media, la media está en un kilo, o sea, una mujer se pesa el día antes de la regla, el día antes o el primero, y lo más normal de media es que esté pesando un kilo más de agua que luego se va, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? Bueno, pues preguntaré por ahí. Hay vídeos de chicas que enseñan su tripa, ¿no? Su vientre, fotos a lo largo del ciclo menstrual y se ve cómo cambia, cómo puedes estar, pues eso, mucho más hinchada los días antes, etcétera. Y también te iba a comentar el tema de, por ejemplo, empiezas a ir al gimnasio, ganas masa muscular y a lo mejor estás perdiendo grasa y pesas un poquito más o te mantienes, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, y hay personas que musculan con más facilidad, de hecho, hay personas que por constitución, por complexión, musculan con muchísima facilidad y lo notan mucho, ¿no? Y a lo mejor, pues están incluyendo actividad física en sus rutinas, se sienten bien, ¿no? Y de repente dicen, ah, se pesan en la báscula del gimnasio y dicen, no, estoy haciendo ejercicio y van por encima y no sé qué. Y entonces, pues ya lo dejo. O ya. Claro. Claro. O sea, que no tiene nada que ver. ¿Cómo se fustiga? Yo lo había oído hace tiempo ya que mejor báscula, ¿no? Y es que yo creo que es lo que tú dices. O sea, al final uno mismo también va viendo cómo se siente, cómo le queda la ropa y si está teniendo esa buena relación o no con la comida, ¿no? Que es lo que tú dices. Y es que además lo que va a perdurar son los hábitos. Si yo centro mi evolución en un peso, ¿qué va a pasar cuando lleve ese peso si llego? ¿No? ¿Voy a mantener esos hábitos? No los voy a mantener probablemente. Ya digo, pues ya he llegado a mi objetivo y pues ya, ¿no? Como de otra manera. Cuando tú no tienes referencias de tu peso sino que te basas, ¿no? Te centras en hábitos, ya sea alimentario, ya sea actividad física, ya sea a nivel gestión emocional, lo que sea, ¿no? Lo que haga falta en cada caso. Pues eso es independientemente del peso porque luego el peso puede fluctuar a lo largo de la vida por diferentes circunstancias que también se escapan a nuestro control, ¿no? De todos los factores que influyen en el peso, solo un 30 y pico por 100, no sé si es el 36, 33% son modificables. Es decir, que hay circunstancias, o sea, hay personas que por mucho que coman saludable y hagan ejercicio nunca van a tener un cuerpo dragado. Hay bebés con cuerpos más gordos, hay niños pequeños de 2, 3 años que tienen cuerpos más gordos, hay en la misma familia comiendo igual un hermano que tiene una genética y una hermana que tiene otra van a tener cuerpos diferentes teniendo el mismo tipo de alimentación y el mismo tipo de crianza, ¿no? Entonces, la diversidad corporal existe, existe gente de metro 80 y metro 50 y son igualmente saludables, ¿no? Entonces, por eso digo que vamos a centrarnos en lo que sí que está en nuestra mano que son los hábitos, luego habrá una parte que no se puede gestionar, ¿no? Intentar modular el cuerpo a la carta pensando que lo podemos modelar, ¿no? Dándole a tres botones, pues es lo que nos lleva después a entrar en ese bucle de las dietas, de la mala relación con la comida, la culpa, será que no me esfuerzo suficiente, será que no tengo suficiente fuerza de voluntad, estamos en bucle y esto, la mayoría de la gente que empieza una dieta, a más dietas a lo largo de la vida, más peso, de hecho, el 95% de las dietas, de las personas que hacen dieta para perder peso, recuperan el peso, el 95% a medio plazo, entonces, seguimos pautando dietas cuando tenemos evidencias científicas suficientes de que a largo plazo no sirven, y no solo eso, sino que dos tercios recuperan más peso del que habían perdido, y ¿qué hacemos cuando recuperan el peso? Una nueva dieta, entonces, lo más habitual en personas que hicieron muchas dietas a lo largo de la vida, es que a lo mejor, yo que sé, con 50 años estén pesando mucho más que cuando iniciaron su primera dieta, es el caso más habitual. Hombre, también es verdad que a lo largo de los años sueles pesar un poco más, pero claro, ¿qué ibas a decir Hugo? Me genero un poco de confusión, o sea, por lo que dijiste del 30% de lo que se puede cambiar y lo que no, y la constitución, entonces el sobrepeso a veces no es malo y se puede considerar inevitable, porque esto yo no lo tenía claro. Claro, primero habría que definir qué sobrepeso, porque ahora mismo se cataloga sobrepeso en base al índice de masa corporal, este índice de masa corporal no fue creado ni por un sanitario ni con finalidades sanitarias, no fue creado en su momento, ahora no me acuerdo hace cuántos años, pero bueno, más de 100, no sabía decirte la fecha exacta, para estimar cuáles eran las medidas del hombre promedio, el hombre blanco, ni siquiera en mujeres, ni en razas, ni en nada, entonces se creó un modelo de referencia de en aquel momento, en aquel año, en aquella época, cuáles eran las medidas promedio y buscar ahí como un promedio de la población, entonces todo lo que se salía de ahí, pues a partir de, fue muchos años después donde un epidemiólogo lo empezó a utilizar en sus estudios como medida de referencia para valorar la composición corporal en sus estudios y fue ahí que se empezó a utilizar muchos años después como relación con la salud. Sí que es verdad que aunque había una tendencia de que a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de ciertas enfermedades, luego se ve que, por ejemplo, una de cada dos personas que tienen sobrepeso gozan de salud cardiometabólica, una de cada dos personas que tienen lo que se considera como normo peso por el IMC no la tienen. Una de cada tres personas que tienen la llamada obesidad según el IMC gozan de salud cardiometabólica, ¿no? Entonces, no todas las personas que tienen un porcentaje de grasa elevado tienen mayor riesgo para la salud, ni todas las personas que gozan de un cuerpo delgado tienen salud, ¿no? Porque influyen muchos más factores. Entonces, en los últimos años afortunadamente se está cuestionando la validez del índice de masa corporal como indicador de salud. De hecho, de todos los índices que valoran el riesgo cardiovascular, esto está estudiado, el índice de masa corporal es el que más falla. Por ejemplo, la relación cintura-cadera, independientemente del peso y proporción cintura-cadera, por ejemplo, ya es un indicador más fiable, por ejemplo, de riesgo cardiovascular que el propio índice de masa corporal o que el peso en sí. Por eso digo que todo esto en los últimos años se está cuestionando afortunadamente y no, ni todas las personas que tienen cuerpos gordos tienen una enfermedad o van a enfermar, ni todas las personas con cuerpos delgados tienen salud, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la parte que está en nuestra mano que es modificable son los hábitos, independientemente de que tengamos un cuerpo delgado o un cuerpo más gordo, porque si no parece que si tenemos un cuerpo delgado los hábitos no importan y solo nos tenemos que preocupar por los hábitos si engordamos, ¿no? entonces es un poco sacar el peso de la ecuación y centrarnos en hábitos de vida pues descanso, gestión del estrés, actividad física y alimentación. Entonces, el sobrepeso entendido como medido sobre el índice de masa corporal no tiene por qué ser un factor de riesgo que es algo que lo verdadero yo por ejemplo sí que creí que iba a misa. No en todos los casos, de hecho, hay mucha diferencia, es más importante por ejemplo la distribución de la grasa corporal que el porcentaje de grasa, ¿no? Hay personas que tienen más grasa visceral que es la metabólicamente peligrosa y hay personas que simplemente tienen más grasa subcutánea, ¿no? Que no es la de riesgo, entonces el porcentaje de grasa en sí mismo no nos indica, ¿no? Y de hecho se ve muy claramente, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso abdominal ¿no? El central normalmente es más peligroso que una mujer que tiende a acumular más grasa en la cadera o en la pierna que le puede producir pues cosas más leves pues hinchazón en las piernas o varices, ¿no? O cosas más leves pero no estamos hablando de un infarto, no estamos hablando de un intrus, no estamos hablando... Eso te iba a decir que además es lo que suele afectar más a los hombres, ¿no? Es esa grasa visceral en el abdomen que claro, si tú ves un... No sé si son tags o qué tipo de imágenes son que se puede ver la grasa metiéndose pues entre los órganos, las vísceras, en cambio las piernas pues ahí no tienes nada ¿no? tan importante. Claro. O sea que... Y es que igualmente tenemos que llevar buenos hábitos alimentarios, ¿no? Tenemos que tener ¿no? un porcentaje de grasa X o un perímetro de cintura X para decidir voy a mejorar mi alimentación porque ya puedes tener unos niveles de estrés elevadísimos, por ejemplo, ¿no? o puedes tener muchas otras cosas entonces tenemos que trabajar en mejorar los hábitos independientemente del peso que tengamos es decir, la alimentación saludable es la misma con cien kilos que con cincuenta ¿vale? porque esto esto es importante que quede claro porque parece que las personas que pesan cien kilos tienen que comer de una manera que no tienen que comer las que pesan cincuenta no, no perdóname no es así o sea, todos tenemos que llevar la alimentación más saludable es para todos y para todas y luego ya el peso ya dependerá de muchos más factores claro que a veces caemos en ese el riesgo de asumir que una persona que consideramos que tiene sobrepeso se está alimentando mal y no tiene por qué ser así y o sea que bueno el fofisano tampoco es un invento entonces tantal un fofisano existe y claro que existe y lo vemos ya en familias donde comiendo de la misma manera pues el hermano es muy delgado porque sabe la genética paterna y la hermana es más gordita porque salió a la materna y con la misma alimentación le tenemos que exigir a una que se restrinja y el otro que no pues tenemos que llevar todos a una alimentación más saludable y hay factores que se van a escapar a nuestro control pero pasa también luego hay otra cosa otro factor que influye que me parece importante que es el estigma de peso las personas que tienen cuerpos más gordos sufren un tipo de violencia muy específico que es el estigma de peso que no sufren las personas delgadas entonces está estudiado que ese estigma de peso aumenta el riesgo cardiovascular es un factor de estrés muy grande que influye incluso en los hábitos alimentarios para peor o sea una persona que es estigmatizada por su peso que son casi todas las que tienen un peso superior a lo que se considera un cuerpo normativo acaba teniendo una conducta más disfuncional con la comida porque justamente empieza a entrar en ese modo de restricciones de esto yo no lo debo comer esto delante de la gente no lo puedo comer porque como tengo un cuerpo gordo si me deben comer esto claro van a pensar que estoy así por esto entonces ¿qué pasa? que no me lo como pero cuando llego a casa lo como con ansiedad de mayor cantidad entonces al final esa estigmatización es la que empeora la relación con la comida y empeora el riesgo cardiovascular porque produce unos niveles de estrés elevadísimo y eso está estudiadísimo que se sabe entonces claro esta estigmatización las personas delgadas no la sufren entonces todavía retroalimenta más el tema del peso y retroalimenta la estigmatización al aumentar el peso bueno es un tema de hecho últimamente yo creo que existen más sobre todo lo he visto en mujeres creadoras de contenido que divulgan conciencian sobre este tema hay una chica que se llama croquetamente en redes Mara Jiménez eso Mara que es que para mí el mensaje es muy claro pero parece como que hay gente que no no lo llega a entender y sufre también bastante pues odio en redes que hay gente que sigue atacando a personas simplemente por decir lo que tú mismo estás diciendo de no necesariamente por tener un cuerpo gordo significa que estoy insana o sea yo puedo hacer ejercicio comer sano y aún así pues tengo un cuerpo que es más grande que otra persona que a lo mejor ni se mueve y come peor entonces o es que a lo mejor sí que tengo unos malos hábitos digamos alimentarios pero que pasa que es que a lo mejor tengo un trastorno por atracón porque he sufrido abusos sexuales en la infancia por ejemplo muy habitual entonces aún por encima tengo que sufrir tu violencia cuando yo ya tengo que cargar con mis cosas mis mochilas y ya las estoy trabajando y la estoy trabajando y mientras tanto me estás acusando que no me esfuerzo suficiente es que es mucho más complejo el tema sí, sí desde luego igual falta empatía en el siglo I en general sí completamente de acuerdo y meterse menos a decir a la gente lo que tiene o no tiene que hacer también es que no le debemos explicaciones de salud a nadie no le debemos salud a nadie claro al final es nuestro problema y ya para terminar para las personas que nos estén escuchando a lo mejor hay gente que ha aprendido seguro que sí cosas nuevas o se esté llegando a plantear si pueden tener una mala relación con la comida que nos hubieran planteado lo que tú has comentado del trastorno por atracón o otro tipo de trastornos cómo qué tipo de cosas nos tenemos que fijar cómo podemos darnos cuenta si tenemos esa mala relación o un trastorno de la conducta alimentaria y qué podemos hacer vale indicadores de mala relación con la comida uno clarísimo es la culpa es decir culpabilidad por comer sea lo que sea aquí para cada persona puede ser un alimento diferente generalmente son alimentos que se han tenido restringidos pero la culpa ya es un indicador claro de una mala relación con la comida después pues que la comida está presente muy presente en los pensamientos diarios o que incluso en las decisiones diarias de evito ir a esta comida evito a este sitio por lo que hay de comer compensaciones en función de lo que como después pues compenso con actividad física con ayunos me salto alguna comida o otras técnicas compensatorias como puede ser el vómito pero es la menos habitual simplemente el decir pues lo típico pues como comí no sé qué o merende no sé cuánto voy a cenar solo piña para compensar entonces es diferente decir yo tengo poca hambre a la noche que decir tengo hambre como cualquier otro día pero voy a cenar piña porque me siento culpable porque he comido lo que sea pero ser muy rígido y hablar en términos absolutos de bien mal el sentir que si un día como algo que yo considero que no está permitido sentir que estoy fallando lo estoy haciendo mal catalogar el día hoy he comido mal hoy he comido bien pues no sé ahora mismo básicamente pero sobre todo la culpa y el cuestionarse cada ingesta y que es el pensar pues que estaré comiendo mucha harina esto lleva queso esto no sé qué entonces tendré que comer menos de esto luego tengo que compensar este tipo de pensamientos que os parecerá exagerado pero muchas personas viven a diario cuestionándose cada decisión alimentaria que toman o que no toman en el día a día no me parece exagerado seguramente que hay mucha gente que nos está viendo que se sienten identificados yo creo entonces una cosa es preocuparme para no pensar que voy a comer que voy a cocinar esto está dentro de lo normal pero cuando la comida está en el eje de nuestros pensamientos diarios de nuestras elecciones y decisiones diarias entonces ahí probablemente pueda haber un problema detrás y una persona que no se preocupa excesivamente pero de vez en cuando se da súper atracones ahí también claro piensa que los atracones o sea los trastornos de la conducta alimentaria no son necesariamente un problema con la comida sino un problema que se manifiesta con la comida no siempre cursan con alteración de la imagen corporal no siempre vienen detonados por dietas pues puede ser simplemente experiencias traumáticas en infancia o adolescencia que pues se cubren o se gestionan de esa manera el atracón al final pues viene a ser un vacío una experiencia traumática no procesada no lo que sea y que se manifiesta así es una manifestación de un problema psicológico no tanto es un problema con la comida en sí sino que se se manifiesta así vale yo tengo una pregunta si un día me llegan un paquete de galletas inglesas muy ricas a 600 gramos y me dura dos días eso eso no pasa nada o es en plan igual deberías el deberías es muy típico de mentalidad dieta deberías deberías puedo debo no debo puedo no puedo no entonces no pasa no me preocupa una cosa es hacer elecciones más conscientes de por qué estoy comprando las galletas porque realmente me apetecían galletas o porque es la opción más rápida y fui en automático y me cogí las galletas ¿no? luego una vez abro el paquete de galletas las estoy comiendo a todas porque me apetecen o porque me estoy diciendo mejor solo come tres porque son galletas porque esto pasa mucho cojo las galletas y digo me voy a comer solo tres entonces ahí es cuando va el paquete porque ya me estoy poniendo la restricción ajá claro yo soy en plan venga solo una claro como digo uy está muy rica otra otra si me vas a decir solo una o solo dos o solo tres y dices voy a comer las galletas que sientas que necesite comer y las voy comiendo y las voy disfrutando tranquilamente probablemente no necesites un paquete el paquete va cuando te dices voy a comer solo una voy a comer solo tres es que están tan ricos ¿no? porque eso ya indica una culpa ¿no? estoy haciendo algo malo estoy fallando ¿no? ya yo es que cuando empiezo con el dulce o sea si llega una hora tengo hambre y tengo algo dulce ahí ¿sabes? gochoso ahí puede haber detrás muchas cosas porque te apetece el dulce puede ser gestión emocional con la comida puede ser que no hayas comido suficiente puede ser que hayas esperado demasiado para hacerse ingesta ya tengas mucha hambre claro habría que lograr individualmente qué es lo que determina la ingesta ¿no? perdón por llevar a la personal esta detención bueno que alemán pero es que a veces me pasa y que además hay alimentos y preparatables que están tan buenos que yo me imagino que a la mayoría de personas es que las galletas impresas por favor no son de este mundo es que hay cosas que te gusten porque son productos que están diseñados para eso y que llevamos mamando la publicidad desde la cuna entonces es normal que te gusten y te aprecen nadie se tiene que sentir culpable por disfrutar de un dulce eso no claro sí, no, a ver culpable tampoco me siento pero sí que cuando tengo a disposición digo en plan voy a intentar no comer muchas porque podría estar comiendo otra cosa ¿sabes? bueno pues yo creo que nos ha quedado claro ¿no? después de toda la entrevista pero ¿quieres lanzar algún último mensaje final Lidia antes de cerrar? yo lanzaría el mensaje de que primero seamos más flexibles y autocompasivos y autocompasivas sobre todo con nosotras mismas que no nos juzguemos tanto podemos mirarnos como observadoras como observadores más que como jueces ¿no? nuestros hábitos alimentarios y que no sigamos ninguna pauta alimentaria que no nos veamos haciendo a largo plazo es decir no iniciemos ningún plan alimentario que no veamos sostenido a largo plazo ¿no? porque muchas veces decimos bueno hago esto hasta llegar a este objetivo y luego ya veré no si no nos lo vemos haciendo ya a largo plazo no empecemos ¿vale? y bueno y sobre todo eso tener cuidado con los contenidos que consumimos ¿no? porque pues hay muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria divulgando en redes conscientes o no de ello y escapar si vemos que hay cuentas que nos empeoran la imagen corporal que nos da la sensación de no por comparación o que nos dan pautas alimentarias que nos da la sensación de que nosotros estamos fallando porque no estamos haciendo suficiente pues mejor hacer limpieza de redes y consumir otro tipo de contenidos estupendo pues muchísimas gracias Lidia ha sido súper interesante así que te agradecemos tu tiempo mucho nada gracias a vosotros bueno y a vosotros los oyentes como siempre podréis encontrar la información con las redes y con la página web de Lidia en la red de Podcastidae que es la red de podcast a la que pertenecemos la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido darle a me gusta dejarnos comentarios que los leemos y contestamos y para estar al tanto de todas las novedades nos podéis seguir en redes sobre todo en twitter que estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como mentes cobalentes hasta la próxima adiós de la próxima Gracias.